...con Grecia Pimentel. Te escuchamos, Grecia. Gracias, Mónica. Vamos a conocer las impresiones del público a esta hora de la mañana acerca de la venta ilegal de cintillos a los menores de edad. Debida reveló una alarmante noticia. Menores de entre 9 y 13 ya son adictos al tabaco. Por lo que vamos a, en estos momentos, recoger las impresiones de las personas que a esta hora de la mañana transitan aquí en la avenida Carlos Isavirra del Distrito de Los Olivos. Caballero, ¿cómo está? Que para una consulta, si nos permite su tiempo, queremos conocer su opinión acerca de una información que reveló de heridas. Menores de entre 9 y 13 ya son adictos al tabaco. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Están haciendo muy poco para cumplir el ley con respecto a la previsión de la venta del tabaco a los menores de edad para usted? Yo estoy en contra de que el tabaco, el alcohol y todas esas cosas. ¿Conoce un caso particular, te presenta? Bueno, los medios de comunicación no se ve que hay demasiado. Bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a pedir otra opinión también de las personas que transitan a esta hora de la mañana aquí por esta avenida Carlos Isavirra. Caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un breve comentario acerca de los menores de edad que ya son adictos al tabaco entre 9 y 13 años ya consumen este producto. ¿Qué comentario necesitan? Muchas gracias, muchas gracias, no se preocupen. Vamos a consultar una opinión más también a Simples Avenida en el Distrito de Los Olivos acerca de esta alarmante noticia. Joven, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un breve comentario acerca de una información muy preocupante. Niños menores de 9 y 13 ya son adictos al tabaco. ¿Qué comentario necesitan? La verdad que es... Bueno, es lástima que estén pasando por eso. Se deberían preocupar las personas con las que... Qué pena, de verdad. ¿No está cumpliendo ley con respecto a la previsión de la venta ilegal para los menores? Ah, bueno, deberían hacer un seguimiento en esa parte, no hay autoridades. Por algo determinaron eso y debería haber un seguimiento en esa parte. ¿Uno está en caso particular de repente? No, no, la verdad no. Pero es muy preocupante la noticia. Si sean menores de hecho, no debería estar pasando esto, no. Bien, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa, muy amable por su punto de vista. Finalmente vamos a recoger una opinión más acerca de este tema a esta hora de la mañana. Caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Únicamente queremos conocer su opinión acerca de una noticia muy preocupante que ha revelado de vida. Menores de 9 y 13 ya son adictos al tabaco. ¿Qué comentario le suscita? No, no, realmente preocupante porque ya adolescente estén en esos menesteres, digamos. Imagínense que cuando estén jóvenes, o sea, cuando estén familias, ¿no? Y las consecuencias de las enfermedades que tengan más grandes, ¿no? Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Las opiniones del público aquí en el Distrito de Los Olivos informó Grecia Timenter para Radio Exitosa. Gracias por ver el video.